Buenos días amigos, me acabo de levantar y que creen, se me olvidó descongelar la carne miren, acabo de sacar la carne de los platos y ya la puse aquí en agua un poco entre tibia y fría mi miedo es que como que la carne sepa simple no tenga ese saborcito a carne pero pues bueno, voy a ver qué pasa dicen que echando a perder se aprende y pues espero no echar a perder y acaban de subir otra nueva temporada de las chicas del cable a Netflix y les voy a contar algo este chico es mi crush ahí no se ve muy guapo que digamos pero sí, tengo unos gustos algo raros pero no la voy a ver ahorita se la voy a ver hasta el rato y con palomitas como que quiero disfrutar lo malo es que luego me quiero aventar la serie así de una pero pues espero que no no creo porque no tengo mucho tiempo miren, este es mi outfit como les digo yo uso blusas bueno, estas me las compré del embarazo de Liam así larguitas pero son blusas que me pongo normalmente cuando no estoy embarazada este pantalón sí me lo pongo varias veces pero es nada más para salir así como llego, me lo quito y ahí lo dejo y pues sí, siento que ya esta es la última puesta porque de aquí lo estoy desgastando ya está bien delgadita la tela de aquí de los gorditos que se hacen aquí y van este como que desgastando la tela ahí está de hecho hoy cumplí hoy es viernes sí, hoy cumplí 29 semanas ya nada más faltan 11 semanas si no es que nace antes Liam nació por cierto a las 38 semanas ¿qué haces? ¿qué haces? dale besito besito a la pancita besito besito no diles hola a Liam le encantan los gatitos miren qué bonito está ese gris ¿meow? uno meow sí, uno meow diles hola hola diles bye, ya me voy bye bye listo para ensuciarse y al final de cuentas le cambié su playera por cierto miren apenas comienza a hacer un poquito de frío y las hojas de los árboles ya se están cayendo y comenzando a poner un poco amarillas no se ve mucho pero ya están comenzando a poner amarillas súbete de nuevo ¿de aquel lado? y miren ahí está el pequeñito jugando con las hojas estaba jugando con otra niña pero ya se la llevaron creo que no la dejan jugar yo sí dejo que agarre las hojas y todo eso todos vos aquí en mi bolsa traigo un antibacterial para lavarle las manos y miren creo que ya se cayó pero en esa parte trato de no limitarlo si él quiere jugar con las hojas lo dejo de todos modos aquí no están permitidos los perros aquí adentro ¿te gusta el ice cream? ¿sí? ¿de qué es? de coco es de coco ¿de qué es? sí ahora sí es de coco ok muy bien ¿te gusta? ¿te mojaste el pie? no ¿verdad? nada más fue el zapato lo bueno que traigo white piece rara la vez que las traigo ahora sí por fin dice que ya quiere irse vamos a ir ¿sí? ok vámonos pues venimos al dollar tree miren ya hay un montón de cosas de halloween alguien ya tiene sueño vean en la cara ¿tienes sueño? qué bonitos estos estaría bien para Thanksgiving para no este no no lavar trastes creo que me los voy a llevar miren qué bonito me recuerda a Navidad y de ese lado ya hay cosas de Navidad miren muy poquitas pero ya hay voy a ir a verlas hasta allá adelante va el pequeñito Sergio pasó por nosotros este fue andando en la camioneta por mí por Liam a recogernos y Liam ya va bien contento con unos unos muñecos que Sergio le compró yo no sé a dónde fueron ellos yo me fui al parque originalmente es lo que ves en Brembo Brembo dice que es Brembo y no es lo que te gusta wow como los que trae Tommy en la camioneta su papá ya llegamos amigos incluso ya comimos miren les voy a mostrar lo que compré bueno también compré estos que son olorizantes para la casa y qué más compré tres vasitos porque Liam tenía como cuatro o cinco la cuestión es que nada más tiene dos así que le compré tres más también le compré estos platitos lo bueno estos son del dólar tres cuestan a un dólar cada uno entonces mi preocupación era que no fueran BPA free pero sí son también miren compré ahí está miren para ponerlo aquí en mi refri siempre tengo estas cosas pero este es especialmente así como trae aquí su calendario espero que se pueda ver aquí ya puedo escribir lo que tengo que comprar lo que voy a cocinar y cosas que me faltan aquí en la cocina traer aquí atrás su imán y me gustó mucho este cactus está bien bonito unas pilas y estos también que son como unos portarretratos para poner en el refri y compré esta cosita esta la compré solamente por estas dos miren por esta florecita y por esta otra después les voy a mostrar para que se lo voy a poner a un gorrito para la nena así que luego se los muestro y miren el regalo que tiene Liam ya llegó a quitarse los tenis y Sergio le compró unos muñequitos de esta caricatura que le gusta mucho que se llaman P.I.M.A.S. ¿Dónde están los demás papá? ¿De qué? Los demás eran cinco ¿sí verdad? Sí ahí están esos pero él han apurado o también me compré unos ojitos de chocolate ya se imaginan quién se los está comiendo estoy viendo la serie de Chicas del Cable la temporada 3 ya voy del episodio 2 pero me acordé que por aquí 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 tengo palomitas hace rato me estaba comiendo unos cacahuates enchilados pero pues ya los acabé así que me voy a hacer unas palomitas ahora sí ya están listas las palomitas y voy a seguir viendo esto buenos días amigos me voy a preparar me acabo de levantar bueno ya tiene que me levante pero seguí acostada en mi cama hoy voy a desayunar waffles listo amigos así quedaron mis waffles hay un poquito de de waffles en mis plátanos es que me gustaba muy grande el plátano pero bueno también se le puede echar fresas pero la verdad las fresas como que no me gustan mucho nada más le voy a echar poquitos de este y ahorita le voy a preparar también al chiquillo para que para que coma pero todavía no se despierta y pues ya me llené estoy platicando con mi hermana aquí me comí un waffle y medio y ya me llené y miren acabo de encontrar jugo este es jugo de Liam jugo de manzana según yo ya estaba llena y miren me acabé casi todo ya este último no me lo puedo comer pero Sergio me acaba de mandar un mensaje que me arregle yo no sé a dónde fue él con su hermano entonces me dijo que me arregle porque nos va a llevar a comer vamos a ir a comer vamos a ir a comer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! Ya salimos de comer Muy pero si super llena Sergio ahí lleva Casi yo dejé todo Porque me había comido unos waffles antes Bueno, ahorita fuimos al carro a dejar la comida, las bolsas de comida Y ya vamos a regresar a comprar A lo mejor le compramos un suéter a Liam O algo porque está algo fresco Y no le traje al suéter Trae su playerita de manga larga Pero pues no, no es suficiente Está un poquito fresco Y no sé ustedes, pero a mí últimamente ya no me gusta comprarme ropa Ya cuando vengo así a los malls O a las tiendas Como que quiero ir a ver ropa de niño Como para Liam o para la nena Bueno, más para Liam Que como que ya sé qué es lo que le falta y todo eso Pero como que últimamente Ya no me gusta comprarme así mucha ropa para mí Miren amigos, ya llevo reloj nuevo Fuimos a misa a comprar uno Llevo dos porque uno es para la esposa de mi cuñado Y el otro pues es para mí De ahí va el chillón con su papá ¿Qué es ahí? ¿Están jugando? ¿Qué? Miren, le compramos este pantaloncito Bueno, se lo va a comprar Sergio Y esa chamarra que está ahí Nada más que el más chiquito Pero miren Liam Adiós Adiós ¿Qué? Adiós Ahí te quedas Adiós 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 ¡Liam! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Peakaboo! ¡Ya vente! ¡Si no te da a reñar! ¡Hola! ¡Hola! Hace rato estaba escondido y nada, pero hasta atrás nada más se le veían los pisitos. ¡Vámonos! ¡Vente! 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 ¡Let's go! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! Y el pequeñito viene estrenando su chamarrita. Se parece a la mía y Sergio se compró una igual también. Miren qué padre vestido el brilloso. Me voy a medir dos blusas. Miren, les voy a mostrar la primera. Bueno, las voy a mostrar puestas. Miren, esta es la primera. Ignoren mi panza. Pero siento que sí me queda esta es small. Siento que sí me queda muy chica. Miren qué gordotes tengo aquí. Ajá, siento que sí me queda muy chica de aquí. Yo creo que voy a pedir la Miriam. Me acabo de medir la mediana porque sí, la otra me quedaba muy chiquita y eso que traté de sumir la panza para ver cómo me vería no embarazada. Pero yo creo que sí me voy a llevar esta porque tengo miedo que todavía encojan. Y bueno, esta me queda bien embarazada. y está un poquito larga. Está bien. Yo creo que sí me voy a llevar esta y la blanca en mediana porque sí. Yo creo que sí está bien. A ver si no me queda muy aguada ya después que enflaque. Amigos, acabo de entrar al baño. Oli. Y miren qué cosita más bonita. Este es el baño familiar. Bueno, esta es la taza regular. Es que me cae, es de sorpresa. Nunca había visto, bueno, al menos yo nunca había visto uno así o nunca me había metido a un baño familiar. Miren la tacita. Qué cosa más bonita. Y también tienen su propio lavabo para que ellos se alcancen a lavar sus manitas. Bueno, los dejo porque voy a hacer pipí. Entra pues. Miren, ya nos pedimos nuestro ice cream. Me gusta porque ahí te sirves tú solito. Depende del sabor que quieras. Y de aquel lado le echa así como gomitas. Y hay un montón de cosas que le puedes echar. Este se lo compré para Liam y para mí. Pero miren, ya quiere abrirlo. Dice que no. No agarres eso entonces, no agarres al amarillo. ¿Qué es eso? No, ya no lo podemos echar más. No, ya no lo podemos echar más.